Una honorable visita tuvo la Universidad del Magdalena. El Samario Sergio de Asgranados Guida, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina, presentó ante la comunidad académica y externa un análisis detallado de la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región y las implicaciones de la pandemia. Los ODS son una construcción colectiva, tal vez la más importante que se ha hecho recientemente. Estamos a mitad de camino, mostrar el papel de CAF, cómo está ayudando a esa realización en toda América Latina y el llamado a la sociedad de que todos nos movilicemos a favor de los ODS. El espacio permitió reflexionar sobre la importancia de cerrar las grietas económicas, políticas y educativas en América Latina y el Caribe para aproximar los territorios al desarrollo sostenible. Como universidades, pues por supuesto tenemos un compromiso con las metas de desarrollo humano y de calidad de vida, evidentemente empezando desde lo primero que tenemos que hacer que es educación de calidad. Estamos más que prestos con todo el equipo de trabajo, con todas las dependencias para poder aportar estas soluciones del territorio. Daríamos el estudio precisamente para que exista una equidad en términos de empleabilidad, en términos de diferencias salariales y este tipo de cosas. El doctor Sergio Díaz Granado se expondrá a esta agenda en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde expertos multilaterales abordarán los avances, desafíos y oportunidades para avanzar con miras al cumplimiento de los objetivos en 2030. La visita del presidente ejecutivo de CAF se dio en el marco de la Cátedra Abierta Rafael Celedón de Unimagdalena y se convirtió en un espacio académico clave para que los sectores públicos y privados del distrito, el departamento, la región y el país tomen decisiones informadas para construir un mejor futuro. Cuente con la Universidad del Magdalena como un aliado para materializar que esa presidencia suya contribuya a mejorar la calidad de vida de los samarios y magdalenenses.